Me tocó la taza amarga de café por querer borrar tus huellas de mi piel Nada mejoró la fiesta de ayer Once y once, otro trago por olvidar la manera en que tú me dejaste atrás Sin decir que ya caminabas el mar con alguien más Me pregunto qué hice tan mal Para merecer, perdese aquí que ya no soy yo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Gracias Gracias